Tercer tramayo de la noche El trabajo en conjunto, policía, fronteras, SINAC, INAE Se continúa dando protección a los recursos naturales del Humedal Nacional Terrabasierpe en el Cantón de Osa, sitio Ransar postulado a reserva de la biosfera de la UNESCO. Tanto funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación como de la Policía de Fronteras trabajan en conjunto y hallaron tres trasmayos ilegales que son removidos y los cuales serán destruidos. Los operativos continuarán en forma indefinida con el fin de evitar cualquier arte de pesca ilegal. Cabe indicar que la semana anterior también decomisaron un trasmayo en el sector de Boca Zacate. La pesca de especies dentro del área protegida y el uso de prácticas destructivas como el trasmayo dañan cada vez más los ecosistemas. Los funcionarios del SINAC se mantienen dando vigilancia en la zona.